Vas a flip the card. Coge la carta y vamos a coger la carta, la sacamos, vamos, vamos a cogerla con la mano izquierda, sacar la carta, coge una carta aquí, cógela con tus manos y la vamos a virar. Vamos a virar la carta, cógela poco a poco, muy bien. Ah, tú quieres aquella, es, ok, muy bien, yo no sabía que tenías una escogida, está bien, muy bien, Eduardo, muy bien, muy bien, Eduardo. Ahora coge la completa y torna la como hiciste con esta ya. Agárrala poco a poco, muy poco a poco tú la vas a agarrar. Concéntrate, piensa y dale dirección a tus dedos para que puedan coger la carta. Muy bien, agárrala poco a poco, note, muy bien, agárrala, pínchala, 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 pínchala la carta, levántala y vírala. Muy bien, Eduardo, lo estás haciendo muy bien. Si en la mugria hay el poder, Jesús Santo Padre, tú puedes todo, Señor. ¿Verdad, Eduardo, que te lo dijimos? Ahorita estábamos haciendo una práctica con Eduardo, diciéndole, Eduardo, esfuérzate. Más Dios te da a ti, el poder extra. Nosotros tenemos siempre que esforzarnos en todo lo que estemos probados en nuestra vida. Como Josué, Eduardo es valiente, Eduardo tiene un corazón de oro, Eduardo ha aguantado, ha resistido, porque él sabe que su milagro viene de camino, ¿verdad, Eduardo? Y estamos trabajando por fe, Eduardo está trabajando por fe. Vamos a virar esta carta, vamos a virarla, Eduardo, a virarla, la agarramos. Vamos a agarrarla, levanta la carta. Muy bien, Eduardo, controla, exacto. Muy bien. Muy bien, Eddie. Alza, la puedes alzar. La puedes levantar de la mesa. Aunque se caiga, no importa, cogemos otra. Toma, toma otra, toma otra. Coge esta. Coge esta, mi amor. Vente, Eddie. Ay, que está sentado en el trono. Vente, corazón. Dame la mano. Vamos, vamos a coger esta. Vamos a enfocar, hay muchas. Podemos coger cualquiera. Todas, mira todas las oportunidades que tenemos para hacerlo. Tenemos muchas cartas. ¿Ok? Vamos. Poco a poco, coordina. Dale órdenes a tu cerebro para que vaya despacio. Cuando la vaya a tocar, levanta la mano conmigo. Vente. Al que esté sentado en el trono. Tenemos todo el tiempo del mundo porque nosotros no nos vamos a limitar para seguir apoyando a mi esposo. Y entonces, ahí trabajamos también lo que es la paciencia. Todos los frutos del espíritu. Nosotros, mediante mucha fe y esperanza, no tenemos ningún tipo de recelo ni cuestionamiento a nuestro Señor. Porque nosotros sabemos que lo mejor está por venir. Nos dejamos en el ministerio caminando sobre las aguas. Este es un ministerio donde tú también puedes ser parte de este ministerio. Tú puedes ser parte de este ministerio porque nosotros tenemos que ver más allá de lo evidente. No es lo que estamos viendo aquí al frente de nosotros. Porque Dios nos trepa en diferentes sitios. Depende en qué sitio te has trepado tú. ¿Dónde tú te estás trepando para poder ver más allá? ¿A dónde? ¿En qué cima te montaste para poder ver la tierra prometida? Y yo les voy a decir a ustedes una cosa, mira. Esa es una tierra prometida. Donde yo estoy parada es una tierra prometida. Porque de aquí yo veo a toda la gente que por medio de este testimonio se le puede ser y se le va a tocar su corazón. Para que no desistan y sigan orando. Tenemos que depender de nuestro Padre. En este tiempo tan, un tiempo muy frío, no solamente del clima, sino que ya a la gente no le importa a nadie. Tienes que ponerte en tu mente que no es a base de ti. Todo esto no va a ser de eso. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros a todo el mundo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. La enseñanza que Dios nos dio, Jesús nos puso eso de homework. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, primero te tienes que amar a Jehová como a todas las cosas. Amarte a ti mismo para que tú sepas cómo amar a los demás. En ese momento es que tú te vas a dar cuenta que haciendo cosas buenas por los demás te vas a sentir orgulloso de ti mismo. Y te vas a amar mucho más. Yo he cambiado en el proceso. Yo no me sigo, no te estoy diciendo, oh, que le des, oh, grande des, no. Pero le des, no está bebiendo, le des, no está fumando, le des. Se está dedicando a atender a su esposo. Le des si está aquí, no está por allá, le des si está aquí. Le des si está presente. Le des si es la mitad de Eduardo y Eduardo es la mitad de Le des si, porque somos uno. Y nosotros vamos a seguir caminando encima de las aguas. Pregunto a ti, ¿tú quieres estar con nosotros? Vamos, vamos a buscar el premio. Mira, el premio está allá arriba. El premio está allá arriba. Ahí está tu corona. Allá está tu padre. Allá arriba está el trono de Dios. Búscalo. Pon primero el reino, todas las cosas serían añadidas. Amén. Aleluya.